Bueno, 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 uuuy, brah Como estáis viendo, hemos cambiado el setup, estamos ahora mismo en Ciudad de México La semana que viene en Los Ángeles y la anterior semana en Guadalajara, Jalisco, yeah Y el setup actualmente es esto de aquí, o sea, la iluminación, la calidad de audio, la calidad visual, es lo que hay, o sea, yeah Hoy me apetecía hacer algo distinto porque he intentado grabar un vídeo reaccionando Tik Toks de El Juego de Calamar Pero ha sido, ha sido, ha sido imposible Y hoy vamos a hacer algo distinto, tal, vamos a reaccionar y todo lo que había dicho Y es este perfil de aquí, Setoops Spam Es un perfil que te enseña las páginas web por las cuales no te puedes llegar a aburrir Entonces, los tenemos separados en color azul Y está guapo, ¿no? O sea, mola Vamos a entrar en el primero, a ver qué es esta página web A ver, que no os enseña Vale, la página web es exactamente Tirones Unblocked Game Entramos en el primer enlace y se supone que aquí nos vienen todos los... O sea, what the fuck Vale, Agario, es obviamente que... Me refiero, te puedes meter, vale ¿Pero qué más tiene? Me está explotando la cabeza porque tiene demasiados juegos Y el juego, ¿cuál es el que promociona? Slope Vale, vamos a probar Slope, a ver juegos para no aburrirte Cojas, cojas y más cojas Si te flipan las skins de CSGO, tienes Keydrop Las skins más flamas Cuántas cuchillos y todo lo que buscas para tu inventario Si utilizáis el link que tenéis en la descripción, tenéis un 5% extra cada vez que lo uses ¡Easy! Y si te registras, participarás gratis en el sorteo ¡Ja, ja! ¿Logic, play? ¿Y ahora qué hago? Ah, vale, puedo moverme ¡Ah, está muy alto! Vale, 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 o sea... Vale, tengo que moverme con la A y con la D ¡Ojo que va más rápido! ¡Plota! Vale ¡Fuck! Vale, creo que lo puedo hacer mejor Solamente tengo que dominar la A y la D Y si domino la A y la D Me convertiré en el mejor de mi casa Vale, a partir de aquí es cuando se empieza a poner chungo Pero claro, si yo no muevo... Vale, sí, obviamente si no lo muevo ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Nah, escúchame, el mejor de mi casa ¡Ah! ¡Vamos a llegar 5! Vale No están... O sea, me flipa Vamos a intentarlo Hay que mantener la concentración Mientras la pelota y yo seamos uno ¿Y esto? ¿Por qué nos lo han cambiado? Tengo que mantener mis 5 sentidos activos Porque no sé lo que voy a esperar en el momento que yo salte Vale La rampita está La rampa loca ¡Oh! ¡Por qué ha saltado! ¿Vale? Un intento más El problema es que soy zurdo Y las teclas están como en el otro lado Concentración, ¿eh? Concentramos, concentramos, concentramos Vale, esto es easy Vale Mientras sean los bloques estos locos Todo bien Vale, lo pasamos así de lado ¡Madre mía, madre mía! ¡El bicho! ¡El bichito que lo pasas! Último intento Te lo prometo Tengo que llegar a 10 Es que hay gente que hace 200 ¿Cómo vas a hacer? Esto es una locura Vale Esquivamos primer bloque Tenemos este Bastante easy Vale Va más rápido Ojo que tenemos 3 Tenemos 3 Tenemos 3 Tenemos 4 Tenemos 4 Lo centramos ¡Vale! Siguiente juego Windows 93 Tu prima va a entrar Porque yo no voy a entrar en Windows 93 Little Alchemy 2 ¡Oh! Este es como el juego este que era para móviles Me parece Little Alchemy 2 Eh... Jesucristo O sea ¡Wow! Esto, esto es the game Esto era el juegazo Vale, o sea A partir de esos elementos que nosotros tenemos En plan vosotros y yo Porque me tenéis que ayudar ahora mismo Dejarlo en los comentarios Tenemos que construir todos los elementos que hay en la historia Entonces, obviamente, si juntas el fuego con la tierra Se forma la lava Tenemos que pensar demasiado Porque claro Si nosotros tenemos ahora mismo el aire con el water Se forma la neblina La tierra con el agua Una vez que tengamos la tierra con el agua Tendremos barro La tierra con el fuego ¡Un ladrillo! Por la cara ¿Te imaginas? Siguiente Vamos a probar el aire con la lava ¡La piedra! Vale, ¿cuál es la siguiente? Human Benchmark ¡Oh! Vale, este 100% lo voy a probar ¿Cómo verá? Vale, esto por lo visto son Las reacciones que nosotros tenemos Ante los estímulos Es decir Todo hecho desde el ordenador Reacción Time Test No está mal 228 Escúchame ¡John! Tiene un ratón de culo Vale Estamos concentrados ¡Uh! 229 ¡John! Ven a probar esto ¡Uh! 214 Vale Tienes que pulsar Y cuando sale el botón verde Haces spam Y pulsas Hecho 214 Comiste el culo 187 Vale Human Benchmark Este es el de reacción Luego tenemos La secuencia de memoria Que esto es que te tienes que pensar La secuencia de la memoria El level 1 El aquí Oh, esto es como Simon dícelo Va, en esto soy No se me da mal, ¿eh? Porque a mí Deshacer las cosas Es simplemente acordarte De la anterior secuencia Y añadir Lo que ya te sabes Es como Básicamente estudiar No sé qué estoy diciendo Pero más o menos Creo que me estoy acordando Vale Vamos por el nivel 6 De hecho Es que Es que ya Se me ha olvidado ya Se me ha olvidado No, es que Es que En verdad Se me está olvidando ya No tengo ni idea De cómo se hace esto En el Simon dice Mi prima dice ¡Nierda! ¡I'm Trainer! En el CSGO ¡Pim! 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 Vale El problema Es que El problema de esto Es que el ratón El ratón de John Es un culo Y si tengo que hacer esto Como si fuese en el CSGO Sí que es cierto Que no No está ayudando nada ¡Chimp test! ¿Eres más tonto Que un chimpancé? Vamos a probarlo 1, 2, 3 y 4 Continúe 1, 2, 3, 4 y 5 Continúe ¡Hostia! 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ¡Ah! 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 ¡Ah! Vale 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 8 y 9 Vale 1, 2, 3 ¡Sí! ¿Sí? Ok Dale O higher o lower Creo que nunca lo he probado En mi vida Vale ¿Norcorea tiene más búsquedas Que American History X? No Obviamente Vale Breakhead Es que escúchame Breakhead Es que es increíble Que no haya visto Breakhead Obviamente Xbox Obviamente Xbox Vale Estamos hablando de 5 millones de Obviamente El Indión Yo creo que me Vale UPS a un carpintero ¿Quién busca carpintero? Habrá gente que tenga problemas Y que tenga que arreglarse puertas Pero claro IBM No tengo ni idea de lo que es ¿Qué es IBM? ¿Qué mierda es esa? Rakuten un millón Y Eduardo manos tijeras ¡Obviamente! ¿Quién busca a Eduardo? 590 personas Pero es que Pluto lo busca más gente Porque mucha gente quiere ver ¿Dónde está este fucking planeta? Terminator ¿Por qué no? ¿O lo ha hecho en serio? Esta web en concreto Te dice dónde han estado Los avistamientos Cercas de OVNI ¡No! Ah no Si no estamos aquí Vale En Los Ángeles ha habido Bastantes avistamientos Vamos a verlo Porque vamos la semana que viene Pero es que esto tiene que estar infestado Vale Aquí hay foto ¿Dónde están las fotos? ¡No! ¿Qué hay? ¿Hay fotos? Vale 39 segundos de vídeo Me está explotando la cabeza ¿Cómo? A ver Yo no sé hasta qué punto Creerme estas cosas Porque obviamente pueden ser Fotomontaje perfectamente O sea Esto puede ser una lucecita Que esté Añadida post Pero puede estar guapo Llegar a ver algo Sobre todo por la parte de México Eh ¿A qué zona podemos verlo? Pero Qué guapo En serio Mira en Ciudad de México Espero que en algunos Haya fotos Vale Vamos a entrar Está todo es como en el centro Pero en serio Pero es como que me sale Otra vez lo mismo Como reportado Del mismo Claro me sale Mira en Argentina Pero no sale foto Es que es Tremendo culo ¿Cómo? Vale Vamos a entrar en esta Porque me ha llamado Más a la atención O sea Básicamente te pone Como distintas Webcams A lo largo de todo el mundo Windows Swap Punto com No sé lo que nos va a salir Pero estoy cagado Pero bro Es que nos puede salir Eh Cualquier cosa ¿Dónde estamos? Por la cara ¿Sabes? Me está haciendo Muy poca gracia este vídeo Me está haciendo Muy poca gracia esto Bro Esto es El interior de una casa ¿Eso es Valencia? ¿O es Australia? Vale Seúl Corea Vale Por la Noregon Pero Bro No me creo que esto sea real No puede ser real Alicante España Vale Vamos a saber si esto es realmente real Vale Esto no es real Porque ahora mismo en España Son las 4 de la mañana Es que no creo que sea en tiempo real Esto no puede ser en tiempo real Me refiero Esto tiene que ser como grabado Y te enseña Distintas partes del mundo Porque de hecho hay dos personas ahí En Alemania En Alemania también es La misma franja horaria ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!